La selección mexicana ha conseguido el boleto a Brasil 2014, ha ganado 4 por 2, 9 por 3 el marcador global y al final consiguen ese boleto que los lleva a la Copa del Mundo. Ha pasado prácticamente un año y tuvieron que llegar hasta esta instancia, el repechaje, para conseguir el pase a la Copa del Mundo. Estas las palabras de los protagonistas. La verdad que estoy muy contento por el desempeño y el desarrollo de los muchachos, agradecido al máximo con su entrega, agradecido con los 18 dueños del fútbol mexicano que me dieron el sí para que yo tuviera esta oportunidad. Las palabras del señor Vergara, las palabras del señor Billy Álvarez de Cuchonal, apoyando este proyecto. También agradecer a Chepo, a Luis Fernando, a Buse. Ellos tuvieron un camino mucho más sinuoso que el nuestro. Hoy nosotros nos despiden con aplausos, la gente les pide autógrafos a los muchachos, les pide las camisas. Si esto hubiera pasado en Panamá o en Costa Rica o en Honduras, hubiéramos salido a lo mejor bajo una amenaza de botellazos o algo así, porque así es. Y lo sabemos, es un camino difícil y diferente y ellos lo vivieron. Entonces, también agradecerles a ellos. Son parte de esta situación, desafortunadamente no fue un buen año. Por eso el festejo es mesurado, porque estamos conscientes de que la instancia en la que conseguimos esto no era la idónea. Pero al fin de cuentas, es importante estar entre los 32 y hoy México ya está. Ya está el boleto, misión cumplida. Y nada más agradecerles eso. Yo regreso a mi club, a buscar mi campeonato y a concentrarme de lleno en la liguilla. Sí, ilusionado. Creo que es una oportunidad única para mí, el poder llegar a un cuarto mundial. Creo que sería una buena despedida de la selección, así que intentaré llegar en esta forma, mantenerme para poder aportar a algo importante. De esta forma termine un año un tanto tormentoso para la selección mexicana. Vendrán tiempos de reflexión, de análisis y de preparación para hacer un buen papel en Brasil 2014. Desde Wellington, Nueva Zelanda, Casiro Aoyama, Deportes Telemundo. Vendrán 3